Buenas tardes, en nuestro país hoy se sigue hablando del incremento del déficit de algunas comunidades autónomas. Detenidas 30 personas por introducir cocaína en España. Cine, estrellas y glamour en la costa azul. Bayern de Múnich y Chelsea se juegan hoy la Liga de Campeones. Se hace raro que no haya un equipo español Oscar en esa final. La vivimos con algo menos de interés, pero no deja de... El Ministerio de Hacienda estima que el incremento del déficit provocado por algunas comunidades autónomas será de cuatro décimas. El gobierno mantiene aún así la previsión del 5,3% para este año. Y mientras desde el PSOE critican a esas comunidades gobernadas por el PP por dejar, dicen, una herencia oculta, desde el gobierno el ministro de Economía destaca que el esfuerzo y el ajuste de España está siendo muy importante y que eso compensará las desviaciones de las comunidades autónomas. La crisis en la eurozona sigue centrando la reunión del G8 en Camp David del presidente francés. François Hollande ha apostado por imponer una tasa sobre las transacciones financieras para fomentar el crecimiento, algo a lo que se ha opuesto el... Un estudiante ha muerto y otros siete han resultado heridos tras estallar una bomba junto a un instituto en la localidad italiana de Brindisi. El artefacto era de fabricación casera y ha explotado frente al centro que lleva el nombre de la esposa del juez antimafia Giovanni Falcone, asesinado hace ahora 20 años. Por eso la policía italiana cree que el ataque podría ser obra del crimen organizado. El disidente chino Chen Guangcheng ya está rumbo a Estados Unidos. Tras una... Detenido un hombre por robar más de 10.000 joyas en Portugal. Sustrajo las piezas por valor de un millón de euros y las transportó en el maletero de su coche hasta Madrid donde ha sido arrestado y se le ha incautado el botín. Escondían la droga en los lugares más insospechados, dentro incluso de juguetes. Es cocaína que introducían en España proveniente de Sudamérica. La policía les ha descubierto detenidos 31 miembros de una red de narcotraficantes, entre ellos los muleros que transportaban la droga en sus cuerpos. Junio en Puertas, el mes de la verdad para los estudiantes que hacen horas extras en las bibliotecas abiertas hasta la madrugada. La pregunta es si entre amigos no hay demasiadas distracciones en el estudio, Beatriz Arias. Bueno, pues llegan las lluvias, bajan las temperaturas de 30 a 20, hasta 10 grados menos que ayer marca el termómetro en algunas zonas del país. Un tiempo que refresca el ambiente y que nos obliga a sacar otra vez la manga larga y el paraguas. Con solo tres añitos, ese niño, Matías, entiende y habla mandarín. El pequeño ha convivido desde que nació con cuidadoras chinas. Cada vez más padres contratan a personas bilingües para que sus hijos aprendan desde bebés una segunda lengua. Ellos todavía no saben hablar, pero les encanta la música. Apenas se sostienen en pie y han acudido a su primer concierto de música clásica y lo han hecho en un gran escenario, en el Palau de la Música de Valencia. No tienen ni un año y estos bebés ya disfrutan con Mozart, Brahms o Strauss. Elegancia, muchas películas y también solidaridad, como la cena organizada por Sean Penn para recaudar fondos para los taznificados por el terremoto de Haití. España también quiere brillar en el famoso Festival de la Costa Azul. Seis películas españolas van a participar en él y la mayoría luchará por llevarse la palma, aunque solo participar ya es un triunfo. Saben que este certamen es una gran plataforma de promoción, pero no se olvidan del duro examen que tendrán que pasar, el de la crítica. Para conocer bien a una persona hay que visitar su casa, una premisa que defienden los interioristas. No están las cosas para tirar la casa por la ventana, pero a menudo miramos más el dinero en la compra de la vivienda que en la decoración. Este fin de semana abre de par en par sus puertas Casa Decor. Con esta técnica de costura creativa también podemos decorar nuestro hogar, aunque sus orígenes se remontan al Egipto de los faraones, se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Les hablamos del Pathwork. Veronique Requena es la reina en este arte y hemos aprendido con ella todo lo que se puede hacer con unos cuantos retales. Deslumbran por su belleza y el material que se emplea. El pincel es la luz, el lienzo, un escenario o un edificio. Muchos piensan que el light painting es una técnica fotográfica reciente lograda gracias a las nuevas tecnologías, pero fue a principios del siglo XX cuando vio la luz. Oscar Castellanos nos cuenta en solo 10 segundos la información deportiva. Gracias por su compañía y disfruten de la tarde. Hasta luego. ¡Gracias!